Fe en vos ¿Quién sino? La vida nos espera Fe en ellos En los que vienen Los hombres que miran al cielo Los hombres que miran sus sueños Se escaparon del fuego Los perros guerreros En la eternidad Ellos siempre estuvieron Vienen de lejos En la inmensidad Fe en vos ¿Quién sino? La vida nos espera Fe en ellos En los que vienen Los hombres que miran el cielo Los hombres que buscan sus sueños Se escaparon del fuego Los perros guerreros De la eternidad Ellos siempre estuvieron Y vienen de lejos En la inmensidad Ellos vienen de lejos Vienen de lejos En la inmensidad 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 En la inmensidad